Por otro lado, está para conversar con nosotros Rafael Roffman, es investigador del Centro de Implementación de Políticas Públicas, CPEC. Han publicado un informe bajo el título Natalidad y Demanda Educativa. Rafael, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, un gusto charlar con ustedes. Bien, gracias. Bueno, en un momento en que el planeta está preocupado por la baja de la tasa de natalidad, permítame esta introducción, hace no demasiado tiempo Vladimir Putin dijo si la población de Rusia no aumenta su tasa de natalidad, nuestra raza, estoy repitiendo términos de él, va a dejar de existir. El problema de la tasa de natalidad literalmente está arrasando las expectativas a futuros de Corea del Sur o Japón. Digo, tomo sociedades muy distintas a la nuestra, ¿no? Y en la Argentina, ustedes ven la caída de la tasa de natalidad como una oportunidad para la educación. Cuéntenos un poco sobre esto. Sí, con mucho gusto. Bueno, primero, yo creo que es importante entender que las circunstancias de la baja de la secundidad en la natalidad es distinta a distintos países. La referencia que hacías a Putin es una referencia propia de un personaje que se cree un zar del siglo XIX y piensa como se pensaba en el siglo XIX. No es, digo, hace ya muchos años que la riqueza de los países no depende ni de cuánto territorio tenés ni de cuánta gente tenés, sino de cuán productiva es la gente, de cuán productiva es tu fuerza de trabajo. Y en ese sentido, Rusia tiene un problema porque tiene una fuerza de trabajo muy poco productiva y por eso tiene los problemas que tiene. Pero hay otros países, claramente en estos tiempos Corea, que están preocupados porque efectivamente ha bajado mucho la fecundidad. Ahora ha bajado mucho más de lo que ha bajado en la Argentina. Y podemos discutirlo, si querés, lo del caso de Corea en particular, ahora o en otro contexto. Es una historia más difícil, Corea tiene un tema cultural muy complejo y es que la manera como se organizan las familias coreanas implosionó en las últimas décadas, porque era una sociedad muy tradicional que todos los matrimonios eran arreglados y cosas. Eso desapareció y nada lo reemplazó. Y entonces es una sociedad que no encuentra la manera de funcionar para construir familias. Eso no es lo que pasa en Argentina. Lo que ocurre en Argentina básicamente es que después de décadas de estancamiento, en los últimos siete, ocho años, hemos tenido una rápida baja de la fecundidad que está muy vinculada a que los sectores más vulnerables de la sociedad lograron empezar a controlar su fertilidad. Básicamente lo que estamos diciendo es que las mujeres más pobres de la Argentina, las mujeres con menos educación de la Argentina, tendían a tener el número de hijos que les llegaban y ahora están cada vez más en condiciones de tomar decisiones al respecto y de funcionar. Donde eso se ve muy claro es en las mujeres más jóvenes, en las adolescentes. La fecundidad adolescente entre 2014 y 2022 bajó dos tercios. O sea, teníamos un problema muy serio que teníamos muchas chicas jóvenes que se embarazaban, tenían hijos, perdían oportunidades para estudiar, para iniciar carreras de trabajo. Dos tercios de eso se solucionó en ocho años. Es un éxito rotundo y un motivo de festejo. Dicho esto, es cierto que cuando baja la fecundidad, vos entras en un proceso de envejecimiento de la población. Porque hay menos chicos y entonces proporcionalmente hay más grandes. Y eso te hace ruido en otras áreas de la economía, del Estado, de las instituciones. Y claramente el tema previsional, tenés un problema porque si vos querés tener un sistema previsional diseñado para 1950 con la demografía del 2050, no va a funcionar, está claro que no. Podés tener problemas con el sistema de salud porque puede dar más demandas, podés tener algunos problemas con el mercado de trabajo. En donde no tenés problemas sino que tenés ventajas y que hay que aprovecharlas porque son las ventajas que te permiten después solucionar más fácilmente los otros problemas, es en el sistema educativo. Y por eso es que hicimos esta nota con los amigos de Argentinos por la Educación, porque lo que estábamos tratando de traer a la discusión, a la mesa con claridad, es decir, escúchenme, está bajando la fecundidad y rápido. Lo que eso quiere decir es que hoy están entrando en las escuelas primarias en Argentina un 30% menos de chicos de los que entraban hace unos años. Entonces, señor ministro de Educación, señora ministra de Educación de cualquier provincia, mire un poquito de esto porque resulta que a lo mejor usted ahora puede poner más docentes por alumno o cerrar una escuela que está en condiciones de infraestructura muy mala y concentrar el esfuerzo en menos escuelas porque le hacen falta menos aulas porque tiene menos chicos o avanzar en tener doble escolaridad en más escuelas o sacar maestros del frente de clase y mandarlos a que hagan un posgrado por dos años y vuelvan con mucha más capacidad y habilidad pedagógica para que enseñen mejor. Tienes enormes oportunidades que hay que aprovechar porque, en parte por el envejecimiento, necesitas que la gente sea más productiva porque la gente sea más productiva y tiene que estar mejor educada. Entonces, esta es la oportunidad de hacerlo. Pero son oportunidades y la razón por la que sacamos la nota y por la que tratamos de hacer discusión al respecto y charlas como la que estamos teniendo contigo ahora es que decir, ojo, si no aprovechamos las oportunidades vamos a tener un problema muy serio. Claro, sí, sí. Pero aprovechémoslas. Son únicas en la historia. Sí, sí, no, no, bueno, acá hay otra cuestión me parece central y yo lo que hago es una introducción para tener contexto ante esta audiencia porque estos son temas que suelo citar reiteradamente y es la cuestión y o criterio de cómo, digo, por un lado cómo va la humanidad, ¿no? Porque esta cuestión de descenso de tasa de natalidad es concurrente en sociedades muy diversas. Por eso la cité más allá de las precisiones que diste y que, bueno, me encantaría sobre todo en el tema coreano poder dedicarle un párrafo para hablar porque me parece que tiene aristas apasionantes. Pero viniendo a lo nuestro, claro está que en la Argentina hay que rediseñar la educación de manera completa. Llevamos como mínimo 20 años de sistemática destrucción del criterio de lo que es la educación en el país, ¿no? Sí, yo te diría que más allá de lo que pasó o no pasó en los últimos 20 años, que no fue bueno, lo que llevamos son casi 100 años de un modelo educativo que lo pensó Sarmiento y Sarmiento era un genio, pero era un genio hace 150 años. Digo, y no hemos ido adaptando eso a las realidades que van cambiando y si vos ves cualquier indicador de performance educativo, nivel de graduación, calidad, de los pisajes, Argentina era el primero o segundo país en América Latina durante décadas y ahora nos han pasado, casi todos, no todos, pero muchos países de América Latina, no me estoy comparando con Suecia y con Suiza, muchos países de América Latina están teniendo resultados muy superiores a los nuestros porque van modernizando, porque van cambiando. La educación tiene tres componentes que hay que atacar al mismo tiempo. Uno es el que más vemos habitualmente, que es la terminalidad, que es que los chicos terminen los ciclos obligatorios, ¿no? Que tenemos problemas. El segundo es la calidad, y es que más allá de que lo terminen, aprendan. Que estando en la escuela tengan aprendizajes, y ese también tenemos problemas y vemos las pruebas a aprender, las pruebas a pisar y los resultados son malos. El tercero que discutimos bastante menos, pero que yo creo que también es importante, es el de la pertinencia, que es lo que le enseñamos. Porque da la impresión que, de vuelta, que tenemos programas muy enciclopédicos, chicos anticuados, que no buscan dotar a los chicos de habilidades básicas para que después se desarrollen, sino que siguen tratando de que aprendan cosas de memoria porque es como se enseñaba cuando yo estaba en la escuela hace ya demasiado tiempo. Y ese tipo de cosas obviamente no ayudan. Entonces lo que digo es, hasta ahora, hasta hace pocos años, además tenías un problema de que te crecía en forma sostenida el número de chicos que entraban a la escuela y entonces las autoridades, los que estaban responsables de gestionar todo esto, estaban todo el tiempo corriendo, tratando de construir nuevas escuelas, arreglar las que se rompen, conseguir más docentes, y no importa mucho cuán formados estén porque necesito los docentes. O sea, tenías una situación de crecimiento de la demanda, es mucho más difícil preocuparte por la calidad porque tenés que responder al crecimiento. Hoy tenés una caída de la demanda, entonces decís, bueno, es el momento de parar la pelota y pensar seriamente en la calidad y cambiarlo. Hay que hacerlo, hay que discutirlo, hay que pensar cómo se arregla, hay opciones, hay estrategias que se han probado en el mundo, que funcionan, no hace falta descubrir la pólvora, pero hay que tomar la decisión política de avanzar en eso, y son en cada provincia, porque esto es fundamentalmente una política provincial, son decisiones que a veces son políticamente difíciles porque hay sectores en las provincias que no quieren, que quieren que las cosas queden como estén porque están cómodos. Entonces hay que discutirlo fuerte de esto, ¿no? Obviamente. Claro, pero bueno, como pasan tantas cosas, la diferencia que hay entre lo que expresan las conducciones gremiales y lo que pasa con el plexo docente es muy grande. El asunto es que hay que encontrar el agujero al mate, ¿no? Porque es uno. Y el otro tema son los institutos de formación docente, que es por donde hay que empezar. Han estado, están hoy todavía excesivamente politizados, demasiado mal orientados. A ver, yo creo que los institutos de formación docente tienen, además que en algunos casos un problema de politización, el problema que tienen básicamente es que se han creado durante décadas como un mecanismo de generar salidas laborales para la gente en las ciudades pequeñas y medianas, y no como una estrategia de formación de quienes van a ser, quienes creen en el capital humano, que va a ser lo que haga que este país se haga más rico. Es un desafío importante. Yo no creo que haya que salir masivamente a cerrar institutos docentes, como he leído en una propuesta, si estoy convencido que hay que sentarse de vuelta a pensar cómo funcionan, qué formación dan, para qué es esa formación. E insisto, en un contexto en el cual la demanda de docentes va a bajar, lo cual quiere decir que te puedes poner más exigente en las condiciones en las cuales forman docente, porque te hacen falta menos. Podés entonces pedir más. Tenés que hacerlo, pero podés pedir cosas más duras en términos de evaluación de quiénes son los que forman, evaluación de los institutos, cerrar alguno que es malo y concentrarte en los que son buenos. Hay una enorme discusión que hay que empezar a dar y en un contexto que además hay que entender que cualquier cosa que vos empieces a hacer, como bien decís, en el instituto docente, va a tener impacto sobre la educación de la fuerza de trabajo argentina dentro de varias décadas, porque primero tienen que formar los docentes, los docentes tienen que llegar a la escuela, esos son los que forman a los chicos, los chicos tienen que crecer y ser adultos y entrar en la fuerza de trabajo. Y eso son décadas. Entonces, no es... Es el tipo de discusión típica que no es urgente en el sentido de que nada que haga va a cambiar la situación de la semana que viene. No estamos discutiendo el impuesto a las ganancias o, como te escuchaba cuando... Antes de que nos comunicamos, las tarifas que afectan mañana o pasado la situación de vida de alguien. Pero si no lo haces ahora, dentro de 20, 30 años vos estás discutiendo lo mismo. Y entonces... Y vamos a estar discutiendo ya en condiciones mucho más complicadas que ahora. Hay una frase de un colega, un amigo colega que a mí me gusta mucho. Digo, la sociedad... Argentina está envejeciendo. Es una sociedad que va a envejecer y ahora va a envejecer más rápido que antes. Y él siempre dice una frase que me gusta mucho para ejemplificar esta discusión, que dice que las sociedades son como las personas. Se tienen que hacer ricas antes de hacerse viejas. Porque después es demasiado tarde. O sea, vos no podés como persona hacerte rico a los 80 años. Y si te rico fue a los 30, 40, 50. Después vivís de eso. La sociedad es lo mismo. Y la sociedad argentina hoy está en su momento demográfico de hacerse rica. Entonces, si no tomamos las medidas ahora que hay que tomar, y una de las principales es mejorar mucho la dotación de capital humano, o sea, mejorar mucho la educación, para que entonces sí, seamos más productivos, seamos más ricos, vamos a estar en el horno, vamos a tener problemas muy serios. Sí, yo ahí agregaría algo que me parece que es un desafío que se viene y ya se nota, ¿no? Acá, por ejemplo, en Mar del Plata, cotidianamente, me cruzo con muchas parejas. Son otras parejas que o van con un crío de la mano o con un crío de la mano y alguien en un cochecito de bebé que son rusos. Yo creo que la situación internacional y sobre todo la europea, si Argentina afirma su condición de ordenamiento macro y demás, nos va a poner otra vez frente al desafío de tener una gran comunidad inmigrante. Saludo que esto ocurra, lamento que ocurra y por las razones que vienen, pero me parece que es algo que también hay que valorar en el contexto del pensamiento de cómo educar, ¿no? A ver, en parte tiene que ver con eso. Es difícil predecir qué va a pasar con la corriente migratoria porque como lo que decís vos, los rusos que han llegado a la Argentina en los últimos años, responden a coyuntura que si cambia esa coyuntura va a cambiar la corriente. Entonces, no lo sé. Y no la controlamos nosotros, es lo que pasa en Rusia. Obvio. Pero lo que sí es cierto es que parte de la estrategia de capital humano también tiene que ver con no solo formar gente valiosa, sino ser atractivo para que gente valiosa prefiera vivir y trabajar en la Argentina. Y eso lo haces, de vuelta, generando condiciones para que quien tiene habilidades tenga gente con la que trabajar, haya recursos con la que trabajar. Digo, el crecimiento económico se genera porque hay capital humano, porque hay capital financiero, porque hay capital físico. Hay plata, hay tecnología, hay gente buena que sabe trabajar. Si eso ocurre, seguro va a venir gente a invertir, va a venir gente a instalarse acá porque va a ser buen negocio. Si eso no ocurre, por más que tengamos el mejor dulce de leche del mundo y el asado más rico y si sea rosarino, la gente no va a venir porque no vale la pena. Va a venir el turismo. Pero eso es todo. Sí. Yo creo que en Argentina vale la pena. Pero, en fin, bueno. No, no. Estoy de acuerdo con vos, lo digo, tenemos que hacer que valga la pena. No vale la pena, por definición. Tenemos que hacer que valga la pena. Sí, sí. Tenemos que lograr que a una persona que tiene que hacer un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio, una nueva empresa, diga, ah, mira, en Argentina me conviene porque resulta que hay mucha gente capacitada que puede trabajar y porque hay condiciones de tecnología y de infraestructura que me permiten instalarme. no que venga a probar qué pasa y a encontrarse con que todo es difícil. Bueno, alguno vendrá, pero va a ser mucho más difícil. Sí, sí, completamente. Muchísimas gracias, buena jornada, seguiremos. Muy amable. Lo mismo para ustedes, un abrazo. Bueno, bueno. A quienes escucharon es Rafael Rosman, investigador de CPEC. Ellos están diciendo esto. Bueno, hay un descenso de la tasa de natalidad, están ingresando menos chicos al sistema escolar.